Así es mis amigos, Gaceta de los Sports, Pochettino y sus primeras peticiones. Ya casi un hecho, Pochettino a fichar por el Paris Saint Germain va a ser el nuevo entrenador de los parisinos. Apunta a la Gaceta de los Sports que el argentino quería recubrir a Francia dos antiguos ex-pupilos Christian Eriksis el inglés de Ali, ambos en horas bajas. El fichaje de Mauricio Pochettino por el Paris Saint Germain es un secreto. Voces del argentino y es jugador del equipo galo. Es elegido por Leonardo y será probablemente el lunes cuando llegue el anunciado oficial por parte del cuadro parisino. Y esto no es todo amigos, Mauricio Pochettino ha pedido el fichaje de Leo Messi secreto a voces perros para que lo sepan. Junto al argentino son varios los nombres que ha relacionado al Paris. El mercado en el invierno de ellos son muy pero muy clave. Pochettino nuevo técnico, nuevo supremo técnico de Francia, del París. Los parisinos, y si fichan a Leo Messi, va a ser un Paris Saint Germain indominable. Toda Europa le va a temer al equipo parisino. Así que esto es todo perros. No se olviden de suscribirse a mi canal. Bendiciones perros.